Oh, es Magic Man Nuevamente amigos sean todos bienvenidos a un video disfrutable aun estando deprimido Olvídate de tus penas y comienza a disfrutar porque el video épico está por comenzar ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos nuevamente a The Sandbox Me estuvieron pidiendo como loco que siguiera jugando Así que vamos a realizar una nueva campaña Que bueno, como tenemos un montón para probar Vamos a ver qué onda Me estuvieron recomendando algunas Y las que me llamaron la atención fueron unas que al parecer tienen algunas actualizaciones copadas Que son la trilogía de Brainiac Así que sin más dilaciones vamos a ver qué onda Cerebrito En cuento cercano Opa La humanidad descubrió una forma de vida extraterrestre robótica Esto ayudará a hacer el mundo un lugar mejor Sale del laboratorio Maneja el Brainiac a través de la ventilación hasta el área de prueba de la derecha Ok O sea, este es el chaboncito, ¿no? ¿Cómo carajo es el cojo? Manejamos el bichito y lo llevamos para allá Bueno, es lo típico Los primeros controles van a ser algo simples Ahí Boludo Ahí está Bueno, te la dan más o menos regalada Genial, puedes moverla libremente porque flota Los científicos lo llamaron Brainiac Ok Siguiente Los científicos están probando las capacidades del Brainiac Ayudemos a los humanos en este terrible accidente Quita los escombros levantando esas dos vigas de acero Toca el botón asimilar para agarrarlas Ok Ah, porque es como metálico, o sea Eso Imantado A ver, a ver Imántate, pibe Ahí está ¡Esa! Lo puedo poner en cualquier lado ¡Ya estás libre! Te podés inundar si llueve, pelotuda El Brainiac es tan genial Puede mover la mayoría de los elementos que no caen Ok, es un elemento que no caen ¿A qué me recuerda? ¡Me encarac! El Brainiac tiene numerosas habilidades Por ejemplo, puede generar electricidad Probemos esto rescatando a esos obreros A ver Vamos, Brainiac Tenemos que utilizar electricidad y abrir la puertita de los mineros Ahí, ¿tenés? Puerta abierta Uh, me siento tan feliz rescatando gente Bien, yo todo libre La puta madre Ah, tengo que mantener Dale Que se cierra la puerta Listo, ya son libres ¡Sí! Mierda, ahora yo me quedé atrapado Se quedó atrapado el Brainiac Ay, mierda, no leí El Brainiac puede asimilar estructuras con acoples automáticamente Los llamamos cuerpos Porque entregan al Brainiac nuevas funcionalidades Entra en la locomotora Y los pixeles de acoplar verdes te autoasimilarán a ella Complete el tren y muévelo hacia adelante Los acoples de los vagones deben estar en contacto entre sí Vamos a ver No han tenido un sorete A ver, los cosos verdes estos se tienen que como Así Bien, ya lo acople Ya está, ¿no? Y esto lo tengo que mandar allá Ay, no, boludo ¡Ah! ¡Soltate! Creo que se entende ahí Ah, no, sí puedo empujarlo ¡Esa! Y ahora vos Vení, pibe ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ensemble a los vagones concluida O sea, cualquier parte No solamente la parte verde Asimilar cuerpo es tan rápido El Brainiac es fantástico Es fantástico Personalicemos a los robots No tiene cara Y necesita un poco de trabajo El de lanzacohetes De su brazo Usando el esquema de colores Puedes pintar cualquier cara que quieras ¡Sé creativo! ¡Pará! ¡Ay! Hay un robot que nos está haciendo ¡Pará! No quiero buscar cosas acá No, no ¡Pará! No entendí Ok, esto dispara Muy bien Ahora le toca hacer una cara ¿Un pincel? ¿Cómo tengo la cara, pibe? A cruz y ya sé No, no son a mierda A ver, capaz esto es Voy a comprar cuarzo Y voy a poner cuarzo Acá, ¿no? Ay, mirá que linda cara Los lanzacohetes son increíbles Lanzan un cohete al lado opuesto Donde reciben energía Ok Vamos a construir una nave espacial Agrega brillo, enlace, rubí, calentador Para atraer a la vida A esta poderosa nave Yo voy a arrancar ¡Qué garjuice! Disparando el láser No, aquí no puedo No, no, ¡sóltalo! Se lo ponemos acá ¡Esa! No sé, me entendí bien ¿Me estoy haciendo bien? Vamos a dar brillo Mejor lo reiniciamos Porque mira Hice pelota todo Ahí tené Brillo Y el rubí va acá Bueno, más o menos, ¿no? Ah, no, va acá Ahí va el rubí ¡Ah! Ahí va el calentador ¡Sí! Listo Brainiac En tu momento de brillar La puta madre, ¿qué dices? ¡No, no! Boludo Sacá No, para, ¿qué hice mal? Ah, me da en medio Como que me faltaba el láser, ¿no? Jejeje Ay, ¿a dónde va el láser? ¿Acá? Ahí está Ahora sí, ahora sí What's up? No, dejame disparar el láser Tomá 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 Se acabó Y no podría estar más orgulloso de tu trabajo Ahora estás preparado para crear tu propio universo Continúa disfrutando de The Soundbox En modo de construir y comienza a compartir ¡Ya nos terminamos! Brainiac Y mirá, para no spoilear mucho Nos vamos a saltear el 2 para que lo prueben ustedes Y vamos directamente al 3 Renacimiento Vamos a ver Despierta Bueno, puede que te sientas un poco diferente Pero debería funcionar perfectamente Sal de esta jaula y pasa a través de las puertas de abajo Tiene el contenedor de agua Bloquea la lava a la derecha Y avanzas a la siguiente área A ver Bueno, pará Que estoy atrapado de la puta madre Ah, no Con esto Ahí está, ahí está Para que se vaya la mierda ¡Chau! Y este contenedor tiene que tener agua Así que vamos a hacer una cosa Lo estoy llenando, ¿no? A ver, pará ¿Qué pasa si me pongo acá? Bueno, así está funcionando Dale, dale Llénate de agua Mirá como que lo podía haber mo... Esto tenía que hacer ¿Qué, boludo? ¿Qué sabes? Y bueno, ahora lo podemos llenar a esto, ¿no? ¡Ah, la mierda! Listo Pero todavía no está lleno, ¿no? Llénate más Mirá, así de sencillo era ¡Boludo! Pensé un poquito La próxima Y lo llenamos al agua ¡Ahí está! Ahora tenemos que bloquear la lava ¿Cómo se bloquea la lava? ¿Se vuelve obsidiana, no? ¡Ay, la cagué! ¡Puta! O esto lo podemos utilizar A ver ¡Ahí está! ¿Ahí lo bloqueé? No, no, ¿qué hice? Vamos a poner lava acá ¿Por qué sí? ¿Cremá lava, pibe? Ah, pará, pará ¿Qué pasa si... Agua así? Me voy ¡Chau! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! Tenía que frenar la salida de lava ¡Ahí está! ¡Ahí va a ser la siguiente área concluida! ¡Grande la tengo! Bien Tu unidad lógica no está dañada Luego de mis modificaciones Bueno, gracias Hasta puede que seas mejor que antes Continuemos con tu chequeo Ok ¿Eh? ¿Ah? ¿Vos hay que ver? ¿Muevo así? A ver Entra en esta máquina y ve cómo se siente Tiene un módulo de giro Que te permite moverte Usando el giroscopio de tu dispositivo Llega al final del camino Para terminar este curso ¿Está bien? ¡Oh! ¡It's magic, mate! ¡Ahí tené, pibe! ¡Ay! ¡Para todavía! ¿Ahora para arriba? ¡Oh, mierda! ¡El revés! ¡Qué carajo! Y ahora allá arriba ¡No, no, boludo! ¡Está como el revés! ¿Y ahora esto se abre? ¡Ahí tené! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora me voy? ¡Me quiero ir! ¡Déjame ir! ¡Oh! No sé que apreté Pero era eso ¿Listo? ¡Ahí estamos! ¡Termina el curso concluido! ¡Está arrepiola! Las pruebas van bien hasta el momento Por ahora, apágate La siguiente prueba será peligrosa Pero fácil Bienvenido Esta vez tendrás que lidiar con un poco de peligro Ten cuidado porque el ácido te matará el contacto ¡Ay, qué bonito! Salte de la cueva Utiliza lo que tienes disponible para salir de la cueva ¿Ves que tengo disponible? ¡Puta! ¿Ah? ¿Por qué me llevo esto? ¡No, no! Salí No quiero esto ¡Corre! ¡Uh! Se parece más fácil Simplemente que no me toque el ácido O así ¡Uh! Esta cosita la muevo para allá Cosa que me deja pasar Ahora será mejor que me... ¡Ah! ¡Qué boludo! Puedo usar esto Usar esto para que no me toque la... Que te tiró de las patas Me toque... ¡Puta! Directamente Para no correr ningún riesgo Tapo el ácido Y listo Acá simplemente un poquito de cuidado ¡Puta! ¡Me tiré! ¡Me zambullí! Ahora sí Va por acá Y me voy ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Sí! Sal de la cueva Concluida Necesitamos un examen lógico más duro Bueno, pero... No me presionen, dale Esta bóveda contiene un material sumamente valioso Usa las máquinas a tu disposición Para sacar el material de la bóveda ¿Qué máquina cree que utilice, pibe? ¿Que funciona esto? No ¡Ay! ¡Se me... ¡Ah! ¡Se me giró todo! Ahí vamos nomás Eso, no sé Lo dejo ahí Ok, se pasó uno ¿Este es el dos? ¡Ah, mira, mira! ¡Lo muevo como un gusanito! Ahora vamos al paso tres Ah, espera Yo he empilado todo Si lo tengo que mover para abajo Ahí está Ahora sí Y ahora esto lo movemos Y ahora no vamos al paso cuatro Que básicamente Cuatro veces lo mismo ¡Vamos! ¡Electrificate, men! Espera, ¿Tengo que pasar por todo? Espera, espera ¡No comprendo! Creo que me salió un paso acá Mirá, ahora sí cayó No sé, lo hice de vuelta Pero esta vez sí cayó Y antes no caía No sé A ver, entonces ahora el siguiente paso Acá Puta Ay, para, para, para Se convirtió en arena ¿Qué carajo? Ya la cagué, ¿no? A ver, ahora lo que hice fue Primero quitar el agua Ahora vamos a dejar que el cosito pase Ahí está Ahora no hay agua Claro, van a necesitar la energía de esto Para ir pasando Boom ¡Sí! Y ahora esto para arriba Uy, 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 uy Esto lo tengo que poner acá Y por último ¡Fua! ¡Sí! ¡Ay! Me contó este, boludo Perfecto Eso fue un desafío difícil Es probable que estés listo Para enfrentar al mundo exterior Pero ten cuidado No esperes una calidad de bienvenida Ay, muchas gracias a Dios Está cerca de la salida de la guarida Los misiles pueden matarte Así que evítalos Este será tu último examen A la mierda A ver ¿Maniac? Me parece re fácil ¿Ago así? Bueno, no tan fácil Ah, no, así es fácil Si es que no la cago, ¿no? Ahí está, un misil menos Ay, pero ¡Ah! Se está prendiendo fuego La puta madre ¿Necesitaré todo? Sí, pero este misil Lo puedes esquivar así Eso De que me hicieron falta tanta cosa Me voy Chao A la libertad Sí El último examen concluido Bueno, tampoco había tanto que hacer Bueno, volver al mundo real He reducido considerablemente Tu agresión Así que no debería haber problema Pero recuerdan Los humanos te odian Gracias Dios ¿Quieres hacer una ofrenda de paz A los humanos? No creo que eso sea una sabio decisión Pero si realmente quieres hacerlo adelante Deje la maceta con flores gigantes Dentro de la casa de los humanos ¿Vamos a hacer una ofrenda de paz? Me odian los humanos ¿Pero por qué me odian? Tomen chicos Miren una ofrenda de paz Sí Ouch Te dije que era algo muy temprano Para algo como eso Los humanos te tienen miedo Te repararé en un momento Ah, como que me tiraron lasers ¿Eso pasó? No, no me odien ¿Por qué me odian los humanos? Bueno, voy a dejar hasta acá Esto para que lo puedan continuar ustedes Pueden descargar el juego Para Android O iOS O comprar el juego en Steam Les dejo los links Abajo en la descripción Y sinceramente Está copado Está interesante Oh, mira Todas estas cosas deben ser Cosas nuevas Del Brainiac El soldado A Teletransportación What the fuck Vamos a desbloquear todo Si tengo un maná de sabor Vamos a desbloquear todo Vamos a hacer primero un suelo ¿No? La barra se llenó de tierra La puta madre Ahora sí Pongamos el cuartel general ¡Wow! Y ahí se arma ¡Sí! A la mierda Y ahora ¿qué va con esto? Vamos a poner una torreta acá Ay, Dios santo Mira que tenemos colores Todos los minerales ¿La bomba nuclear? ¿Qué carajo? A ver ¿Qué pasa si pongo la bomba de nuclear? Ay No era mi intención A ver, pará Si volvemos para atrás ¡Esa! A ver, teletransportador Pongo que tengo que poner Uno ahí Y otro O sea, acá arriba A ver, ¿a quién ponemos? El jinete sin cabeza De una Ahí está Ginete sin cabeza Teletransportado ¡No! ¡No! Me lo mataron No me arribío Se me ve como que tiene una calabaza ¿Qué hace? ¡Ay! La bola de Tesla Y bueno, como pueden ver Tiene un montón de giladas Para poder hacer mundos Meteorito Ah, mira, ahí está ¡Ja, ja, ja! Tomá, tomá, tomá ¡No! ¡No te regenera ni bosta! Y terminamos con una bomba nuclear Bueno, bueno, perdón Pero bueno, gente Espero que les haya gustado mucho Y nos estamos viendo Dejate a ver si querés más The Sandbox Y si llega un montón de like Vamos a ver si más adelante Seguimos haciéndolo No me la próxima gente Y se me cuidan En la última actualización De The Sandbox Agregaron elementos de cíclope Así que entretenete Destruyendo tus creaciones Con un bicharraco gigante No te pierdas mis directos en YouKnow Son directos conversando con ustedes De manera más personal Pueden hacerme preguntas Probamos aplicaciones y juegos de iPad Y de vez en cuando hago concursos y sorteos Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram En ellos hago anuncios Converso con ustedes O subo fotos de huevadas Suscribite si sos nuevo Y dale like si te gustó el video Próximamente se viene mi propia página web Y mi tienda de ropa Y vayan contando los días Porque falta muy poco Para que salga manga